Buenas tardes, siempre hay un minuto para presentar a Patricia de Monte y Nacho Gravalos, que ha venido desde ahora, porque en este programa de salud se les voy a hablar de un tema súper interesante, que esto no es un solar, dentro del ciclo de conferencias, setes, espacios y lugares, que estamos desarrollando ahora en el colegio de arquitectos, como sabéis, con la intención de divulgar los arquitectos, que no sólo estos periodos de edificios y estas cosas, sino trabajar con la ciudad y con propuestas interesantes, que pueden aportar un valor. Y nada, creo que lo que tenemos es que no quiero entretener más, así que muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias al colegio de arquitectos de la arquitectura de la invitación y muchas gracias también a vosotros por vuestra asistencia. Bien, no es frecuente que vengamos los dos a explicar el trabajo, no solemos coincidir, pero esta no nos apetecía porque por un lado están las obras que realizas y por otra está como ese placer que tenemos las personas recontarlo y esa capacidad narrativa que disponemos para arrojar miradas sobre una misma obra. Y entonces es muy diferente porque nosotros planteamos una serie de obras con muchos criterios y después, según quien la percibe, parece que le ve matices diferentes, ¿no? Con lo cual, ya estamos habituados, Patricia y yo, a discutir sobre los proyectos en el despacho, a debatir, pero yo creo que también tiene mucho interés que una misma obra pueda ser contada con dos puntos de vista tan diferentes, que en realidad no son dos, son mil, son de todas aquellas personas que han intervenido en este proceso, ¿no? Bueno, pasamos. Vamos a iniciar de una manera muy matemática, por decirlo, que son los datos básicos del programa, pero entendiendo, como decía Carlos Calvino, las cifras y la matemática como la mayor o la mejor manera de expresión poética que tienen las cosas porque las cifras tienen esa capacidad de expresar exactamente las cosas como son, ¿no? Bueno, hemos actuado durante dos años en 28 solares, hemos incorporado 42.000 metros cuadrados de espacio público a la ciudad, que no contaba con ellos, no previstos, no planificados. Este trabajo se ha hecho en dos años, pero solo en 13 meses, hemos trabajado 6 meses un año en el 2009 y 7 meses en el 2010, con lo cual es un periodo de tiempo muy reducido. Ha intervenido muchas asociaciones, 48 colectivos, administraciones, artistas, arquitectos, hay como un cúmulo de personajes que al final han inclusionado en las obras que os vamos a mostrar. Finalmente, y explicaremos que todo esto lo han hecho 110 operarios, 110 operarios que estaban en riesgo de exclusión social, y el Ayuntamiento, ya lo explica la Patricia, sacó un plan de empleo para darles ocupación. Ellos son, al final, los que han recogido todas las ideas que tenían los ciudadanos y que teníamos nosotros y han sido los que los han materializado. Bien, la conferencia podría acabar aquí perfectamente, estos son los datos, pero ya que hemos venido hasta aquí y las personas tenemos ese placer de entrar en los detalles, pues ahora sí que un poco vamos a explicar todo ese tipo de estrategias y de procesos que han inclusionado en lo que es, esto no es un solo. Bueno, yo creo que al final lo más interesante que tiene todo esto es un poco dejar, o sea, contar claros positivamente, ¿no? Ver de qué modo podríamos todos arrancar un camino parecido. Entonces, os contamos brevemente cómo lo conseguimos nosotros. Inicialmente hicimos por adelantamiento unos estudios, vivíamos en el casco histórico, éramos otra parte de técnicos vecinos del casco histórico, pero nosotros siempre nos encontramos en otras naciones de carencias, simplemente planteamos por adelantamiento una posibilidad, teníamos una mirada especializada en cuanto a arquitectos y preferente en cuanto vecinos de casco. Entonces, tuvimos a plantear al técnico de la oficina de canes integrales una serie de ideas y al final salió de toda esta serie de conversaciones y pequeños estábamos que estuvimos haciendo, pues un borrador de un plan de revitalización para el casco histórico. Fundamentalmente los ámbitos que tocábamos era la mejor redirección urbana, estábamos haciendo una ciudad con un casco urbano muy consolidado, una trama muy densa, pero con una cantidad de elementos muy diversos, por lo tanto crean como cierto malestar. Un estudio de los recorridos que se podían revitalizar para potenciarnos determinados ámbitos, o problemas de la data de la ciudad, un estudio de todas las medianeras vistas porque hay un problema de una presencia muy importante de solares, un estudio de todos los órganos y vacíos reales en cuanto a creernos abandonados, y fundamentalmente nuestro objetivo era hacer presente la potencialidad que representaban las edificios sin uso, muy importantes que tiene el caso histórico, porque estamos en los años de la escuela en 2005 y todos estamos centrados en los grandes proyectos de cara a la Expo y nosotros estamos ahí diciendo que es el casco histórico, merecería algún esfuerzo, hay muchos edificios, estudiamos unos cuatro, hicimos una serie de estudios específicos para poder permitir la mezcla de usos que según nosotros en general no está permitida, un poco para intentar demostrar las ventajas de revitalizar un edificio, mezclando los distintos usos, y finalmente una propuesta, porque nuestro trabajo en general y de la normativa es muy estricta, para un plan de vivienda un poco más fésil, pero un plan muy ambicioso, y realmente de todos estos estudios que estaban, eran muy detallados, con presupuestos, el hecho de por ejemplo de la Expo Urbana, hicimos incluso proyectos reales, de unas determinadas calles y plazas, como podéis ver incluso con las calles, y empezamos a hacer propuestas para crear nuevos espacios públicos, utilizando unos de los horarios, también espacios que simplemente eran espacios en desuso, entonces esa es la función oral que es en la iglesia, está detrás de la cárcel de la Sorte, es una cárcel de presión, y pues en este estado, entonces nosotros planteamos un convento con la iglesia, para abrirse temporalmente, el espacio de las ciudades y crear ese tipo de ámbitos, realmente estas propuestas al ayuntamiento, gustan mucho, entonces nos ganamos su confianza de formación, su trámite espontánea, entonces nos lanzamos un poco más, vamos un poco más allá, hacemos un estudio, incluso un levantamiento, un plano, en el que registramos todos los horarios existentes, porque como podéis ver, nuestro casco histórico, tiene una cantidad importante, son más de 200, los solares que aquí tienen, en el casco histórico de Isáramos, este es el aspecto que presentaba algunas de las calles, hace unos años, algunas de estas, siguen teniendo todavía este aspecto, Otra de las propuestas que hacemos para esta técnica municipal, que ya nos hace un pequeño encargo, para mejorar, para no determinar los ámbitos, y entre estos estudios, nos pide que dibujemos unas vallas, para que todos los solares del casco, que estén en cuanto menos, un aspecto uniforme, por donde se adquiere, por donde se da cuenta, que es nuestra solicitud, solicitud o simplemente, es que poner en evidencia, este problema que representaban los solares, pues nos hace este encargo, hacemos la primera propuesta, el primer estudio, pues la valla más cara del mercado, por supuesto, la segunda, es una valla con unos árboles detrás, y la tercera, aunque ya el objeto del encargo es el primero, ¿vale? El primero medido, etc. Y el tercero, el solar sin vallas, sin muros, con una pavimentación, baratísima, un grado de esta alegría, unos árboles, una parca bici, y dos bancos. Una vez más, conseguimos que la Técnico Municipal, se quede muy interesada, y decide, crear, en el presupuesto del año siguiente, una partida para solares importante, que eran unos 100 mil euros. Conocedores de esta partida, estamos ya en la junta, el colecto de arquitectos, como consejeros, como consejeros, entonces planteamos un convenio de colaboración de las propuestas que habíamos presentado, que se pudiesen poner en marcha. Gracias a este festival, baseos cotidianos, estamos hablando de 2006, se abren unos cuantos solares. 2006, años anteriores a la Expo, había un movimiento increíble, en el casco histórico, o sea, de Colombia, no era donde estamos en el momento de hoy, se construía mucho, entonces, era muy difícil que un propietario nos prestase que el tratamiento de su edad. Finalmente, conseguimos solamente cinco, pero, eran suficientes, porque al final, estaban distribuidos en los que es amplio del casco histórico, por lo tanto, nuestra idea de recalificar unos determinados recorridos, crear estos pequeños nuevos núcleos, focos de regeneración, que podéis tener un ámbito más amplio, funcionó muy bien, invitamos una serie de artistas, intervenimos en una serie de solares, no me parece tener, contar los conceptos, los contenidos artísticos, pero sí, a subrayar este tipo de intervenciones. Pedro Ferromera, un artista conceptual sevillano, nos pide, para desarrollar su acción, un campo de fútbol, en Pleno Paredo de la Magdalena, que es un juego, muy degradado, entonces, para nosotros, era lo legal, porque era justamente lo que nos esperábamos un poco de todos, poder tener un soporte que se quede hacia el futuro, como una herencia para el barrio y para los vecinos. Además, este artista colaboró con los niños del barrio, que sonó muy bien, y lo digo porque luego nos sirvió mucho más la experiencia. Calle Estebanes, bodega Sarmau, este es un solar que había tenido durante muchos años, este aspecto, pero más de 40, entonces nosotros vivíamos justo aquí al lado y no pasábamos nunca por esta calle porque era terrible, el dolor, o sea, era horrible, y siempre damos la vuelta por otro lado y dijimos, esta es la ocasión, conseguimos que el propietario fue difícil, nos prestar el solar y realmente ya nos empezamos a dar cuenta que algo estaba pasando insospechado, porque el día que habíamos pedido a un consultor que también se llevaba a la tarde, llega la prensa, la televisión y todo el barrio, nos devuelve impresionante, ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? ¿ah, van a empezar las obras? ¿van a hacer su ley? y nosotros dijimos, no, no, vamos a hacer un jardín para toda la ciudad y todos los ciudadanos, y bueno, bueno, ¿qué es eso? no sé lo que llaman, hicimos el jardín para la exposición, realmente fue, digamos, la intervención clave y en ese momento cuando se hizo la rosa un bar justamente ahí enfrente, por lo tanto, ha recortado muchísimo no solo la calle sino también todo el plomo. Entonces, todo esto, todo, digamos, estas intervenciones tan sencillas porque la verdad que fueron, tuvimos un presupuesto de recicción en veros incluyendo lo que se pagaban los artistas por hacer todo esto, se dio para que los ciudadanos se pusieran un poco en marcha, se dieran cuenta que quizás algo más era posible, ¿no? Aparte que ese era un problema solo podía ser algo distinto. Por lo tanto, empezaron a presentar y a plantear a los consejeros por la ciudad de la Ayuntamiento una serie de quejas y de denuncias del estado de abandono y de declaración de esos locales. Como tenemos una suerte de reconocer que es un ayuntamiento y hay siempre una respuesta política ante las solicitudes vecinales. Por lo tanto, el consejero decidió poner en marcha un plan de empleo. Estamos en 2009, por lo tanto, final crisis, su preocupación principal era de que la respuesta a las denuncias y temas vecinales del estado de la Tierra de los hogares eran nuevos puestos de trabajo. Por lo tanto, si crees este plan de empleo con un millón de euros la idea era cumplir con más personas posibles y entramos para entrar en la persona. Estoy invitando a participar y, bueno, tengo la gran suerte de ganar este concurso para que sean un millón de euros y acometer, o sea, la acometida principal del programa era la limpieza de solares. Pero, según la ordenanza de la ANU, según nuestro plan general, para poder entrar en un solar de tupera privada es necesario tener una una orden de ejecución subcitada. En el momento en el que nosotros empezamos a trabajar, trabajar todavía no había ninguna que haya llegado a su fin. Por lo tanto, necesitábamos un espacio de tiempo para poder tener permiso entrar en estos solares privados. Entonces, digamos que se nos presenta la oportunidad de hacer algo más. Y antes de entrar ya en intervenciones concretas, nosotros nos pusimos, éramos conscientes desde un principio que esto tenía que ser un programa que no tenía que cerrarse en sí mismo, que tenía que exportarse, que teníamos que comunicarlo bien a la gente, entonces decidimos hacer un esfuerzo por ordenar las ideas que teníamos, las intenciones y los criterios para poder explicarlo muy bien, porque este programa nosotros podíamos tener muy buena voluntad, pero sin saber transmitirlo bien a los ciudadanos, a los políticos y a las instituciones, pues no tenía futuro. Con lo cual, un poco bajo el prisma de este carácter que teníamos como lúdico, que tuviéramos con un poco sentido de humor, de un juego que tuviera este carácter fresco, hicimos como un juego de cartas y cada una representaba una de las ideas que queríamos poner en juego. La primera idea es el objeto, el objeto de trabajo cual es. El objeto era la limpieza y variadores o la de vacíos, pero la primera conclusión que sacamos es que en todos estos trabajos que tienen un título muy determinado tendríamos que ser capaces de dar un subtítulo de hacer algo que no nos hayan pedido, que no nos hubieran pedido, pero que fuera lo que le diera el valor añadido a la intervención. Con lo cual, fue ese riesgo de decir me has pedido que te limpie un soral, vale, te lo voy a limpiar, pero es que aparte te voy a hacer algo más, le voy a intentar dar como este punto de atracción, de uso de participación ciudadana para llevarlo a cabo. Segundo es el accidente, era observar después de un meticuloso estudio urbanístico que teníamos muchas tramas del casco histórico con huecos que venían a ser como un cortocircuito en esa trama y teníamos muchas esperanzas en saber qué podíamos hacer con esos puntos de inflexión que tenía la trama. Tenemos esa imagen de un paisano vuestro de Agustín Fernández Maya y con la camiseta de Houston tenemos un poema que ha cambiado solo dos letras pero es que el significado es otro. ¿Podríamos nosotros cambiar alguna letra de la trama urbana para darle un sentido nuevo al caso histórico? Bien, pues la idea era esa, ¿no? Intentar jugar con la idea del accidente en la trama urbana. Es decir, las personas tenemos la capacidad de crearnos dificultades a lo largo de nuestra vida y de nuestra historia pero también tenemos la capacidad de convertir una dificultad en una posibilidad. Y era lo que veíamos nosotros cuando observamos este tipo de accidentes, ¿no? No vamos a verlo como un problema en la trama urbana sino vamos a verlo como un punto que pueda potenciar la nueva actividad. El vacío. Bueno, esto era lo que nos encontrábamos cuando tirábamos la valla o la tapia de un solar. Podría parecer que era un espacio urbano realmente degradado y poco atractivo pero tenía ese punto de atracción que tiene el vacío que podía contener todo lo que quisiéramos tenía ese punto de encontrar estas irregularidades y estas imperfecciones de los muros que nos hacían referencia como una presencia humana que había habido allí detrás. Entonces, nos parecía que trabajando con el vacío y con el tiempo pues podíamos dar cierto atractivo y cierto impulso revitalizador a las tramas. El nombre. Siempre dentro de este carácter que queríamos que tuviera como un aspecto lúdico del programa pues decidimos llamarlo esto no es un solar como una invitación a que la gente viera estas actuaciones de otra manera. No veas este solar como si fuera un solar míralo con otros ojos qué quieres hacer aquí que igual es posible que lo hagamos. No era una invitación a soñar en lo que eran estos espacios olvidados como como un espacio posible de realización. El intercambio aquí está este es el punto básico del programa aquí al final en un solar era un punto en el que confluyen muchas voluntades muchas decisiones mucha gente diferente cada una con su sensibilidad con su punto de vista sobre el humanismo y al final lo que se trata es que un solar pone de acuerdo muchos puntos y muchas medidas de las diferencias. Tenían que estar desde los ciudadanos que cada uno tenía su visión propia del solar las instituciones los políticos los técnicos y de todo ello teníamos que sacar algo que nos permitiera avanzar en lo que es el urbanismo moderno. Pues tengo aquí esta frase que tenía en esa entrevista que decía hace falta muchos hombres para construir un hombre que es como esta necesidad que tenemos las personas de encontrarnos de compartir cosas de rozarnos de entrar en conflicto y nos daba la sensación también que el espacio público era un concepto que se iba perdiendo con el tiempo nos parecía que estaba ya como un poco trasladada a las redes virtuales sociales la gente ya no se encuentra tanto por la calle pero quizá porque no les damos la oportunidad de hacerlo y era un intento romántico de recuperar la esencia de lo que era un espacio público la comunicación también detrás de todas estas actuaciones hay un enorme trabajo y una enorme labor de hablar con la gente de saber qué es lo que quiere de saber qué es lo que necesita un poco descartando este carácter que tienen los arquitectos que tenemos los arquitectos de coger y venir aquí hacemos esto entonces proponen una cosa vamos a ver la gente que vive allí qué es lo que quiere qué es lo que necesita o qué es lo que echa en falta y quizá cogiendo ese impulso de la gente nosotros podemos dirigir las energías o catalizar las voluntades de una manera más racional hay determinación en terminación queríamos hacer solares que no estuvieran muy determinados por su uso que pudieran pasar muchas cosas un poco recogiendo esa idea que comentaba antes de que el vacío lo admite todo intentar proponer como espacios neutros porque al final a la gente no le gusta que le digan lo que tiene que hacer en el espacio público basta que le hagas una pista baloncesto para que quieran jugar a fútbol o al revés el que inventó este rayador que iba a pensar que iba a acabar siendo una lámpara pero bueno tenemos esa capacidad de mirar con otros ojos las cosas que nos vienen dadas esto son pues actuaciones artísticas que algún paisajista ya ha investigado en este sentido ¿no? ¿por qué? no se puede jugar a fútbol en la escaladera quien lo ha dicho si yo lo que quiero hacer es eso o Maiden López también un artista que ha trabajado mucho sobre estas voluntades ciudadanas pues ha puesto en manifiesto con diferentes acciones este tipo de voluntades que tiene el hombre y que sobrepasan las limitaciones físicas que nos vamos encontrando pero a veces parece que el mundo que tienen los artistas está así como muy separado de la realidad esto es nos lo encontramos hace pocos meses pasando por una plaza en que los niños en el centro histórico de Magdalena que los niños no tienen campo para jugar pues cogieron esas dos puertas las convirtieron en dos porterías y el fútbol se hace así como de manera arqueada pero viene a ser patente de que la gente tiene necesidad de hacer cosas y les da igual el plan físico que les propongas porque su voluntad es superior y consiguen traspasar al final las propuestas las veremos una a una son muy variadas propuestas lúdicas espacios urbanos juegos huertos ya veréis pero todas ellas ninguna de ellas nace del capricho de la ocurrencia sino que hay un estudio de que es lo que tienen esos solares cerca que equipamientos hay que tipo de gente vive allí que es lo que tiene que es lo que no tiene es decir tienen como ese impulso del estudio urbanístico y de toda esa información que nos logran transmitir los ciudadanos al final los operarios que esto se hace porque es un plan de empleo y hay 80 personas al principio y 100 al final a las que les tenemos que decir cada día lo que tienen que hacer son los que teníamos que motivar muy bien para que construyeran todo aquello que les proponíamos eran operarios la mayoría de ellos de muy baja cualificación con lo cual teníamos que hacer una especie de trabajos manuales hasta que punto eres capaz que eres capaz de hacer con tus propias manos que nos sirva para nosotros pues ese era el nivel de diseño que podíamos exigir no nos podíamos permitir comprar bancos muy diseñados más que dinero en elementos prefabricados casi todo se ha hecho manual y con lo que nos han sabido hacer ellos y que sabe hacer una persona pues sabe hacer aquello que su entusiasmo le llega a ser capaz de hacer la primera intención fue entusiasmar a los propios trabajadores le dijimos poneros una camiseta que tenían también como ese punto de azar de que según como estuvieran puestos cambiaban el mensaje de que esto no es un solar o esto es un solar en fin depende como fueran iban cambiando mensajes pero por otra el hecho de uniformarlos es que al final la gente los conocía en el barrio y cuando veían a uno de estos con esta camiseta en las letras sabían que eran como los reyes magos como los que iban a construir aquello que ellos habían estado pidiendo por lo cual había también este intercambio entre la gente que trabajaba y los ciudadanos del barrio que habitaban y un poco se cerraba el círculo y al final también había una idea que era la identidad que estas cosas al final tuvieran como una conexión cuando empezamos en el 2009 en el centro histórico un pequeño solar solucionaba un tipo de cosas el siguiente otra era como una red formada por pequeñas actuaciones pero que al final tenían un mismo criterio detrás que era aportar al barrio todo aquello que le estaba faltando entonces por eso nos pareció interesante darles una identidad visiva un número que tuvieran relación tuvieran unos colores que los pudieran conectar entre ellos aunque fuera virtualmente y después en el 2010 que se extendió a toda la ciudad ya no teníamos este carácter de cercanía entonces no podíamos hacer referencia con números de uno al otro y hicimos una cosa más abstracta poner las coordenadas geográficas de cada uno de manera que cuando alguien entrara en Google lo voy a hacer arriba pues sí que encontraría esa conexión que tenían estas intervenciones a lo largo de toda la ciudad y entonces empiezan ya las intervenciones concretas en el 2000 todo esto pasó como en 5 días porque mientras tanto había 40 personas y cada mañana había que establecer un plan de trabajo por lo tanto una vez que sabíamos que sabíamos que no era posible acometer un plan de empleo según lo que estaba pensado pues la sociedad pública que gestiona el programa Saragos o Vivienda digamos que nos da el permiso para usar sus solares él nos había prestado alguno de los suces en el 2006 para el campo de fútbol de hecho que utilizamos que era de esta sociedad que estaba perdiendo por lo tanto empezamos con solares públicos y planteamos dar uso público también porque mientras tanto había habido demanda de vecinos para usar estos solares como espacios públicos pero digamos que no eran unas instituciones estructuradas nosotros teníamos un plazo de tiempo muy muy corto un millón de euros para emplear y por lo tanto era muy importante localizar los espacios donde intervenir el uso siempre con los vecinos y buscar algo de material porque este millón de euros 840 mil euros eran establecidos para pagar los suelos del personal por lo tanto para material prácticamente no quedaba nada y tenía que durar 6 meses empezamos por lo tanto con actuaciones de bajísimo coste también hay que considerar que estos espacios casi siempre presentaban este problema cartas arqueológicas por lo tanto la mayoría del dinero se empleaba para rellenar estos fosos como podéis ver los materiales utilizados sobre todo al principio eran muchas veces regalados o de materiales que sobraban algunas empresas y empezamos poco a poco a a congelizarnos todas estas ideas que hemos comentado antes y a darnos cuenta que cada uno de estos espacios realmente podía ser como mucho más era como esta oportunidad que se presentaba a los vecinos por lo tanto hablamos de los vecinos cada vez se apagian solicitud y se resultaba luz a este espacio seguro que si nos habías visitado entonces digamos que esta segunda esta segunda lectura como esta visión de este urbanismo no limitado que recomendamos antes se iba completizando la aparición en el transcurso de que se llama considerada de estos pequeños espacios los vecinos es un espacio que van utilizando en este momento para la realización de muchos festivales y ha sido el primero el día que acabamos este jardín pues nos comunican y que la alcalde iba a inaugurar este espacio por lo tanto esto ya nos hace entender que después de haber acogido el año anterior la exposición internacional el alcalde inauguró un jardín que había puesto dos envieros ¿por qué? porque era tanto la expectativa que se había creado entre los vecinos que había llegado a oír también por supuesto atendiendo el consejero de los históricos a las solicitudes de los vecinos que había llegado el alcalde mismo a decir pues este espacio lo vamos a inaugurar todos juntos nosotros y los ciudadanos entonces esto nos sirvió para entender que teníamos como el hizo bueno para seguir adelante con este tipo de intervención una vez que el alcalde viene prenda un gato pues claro tienes como aparte la fortaleza ¿no? sabes que algo has hecho bien y que puedes seguir adelante porque mientras tanto era una apuesta absolutamente a la ciega no sabíamos a quién preguntar no es que teníamos otra ciudad donde llamar y decir ¿cómo lo habéis hecho? no o sea era algo que cada día pues nos teníamos que jugar nosotros sino sobre todo los responsables de la administración ¿no? de la administración y todos los políticos pero bueno realmente hubo una convergencia de fuerzas y alineación también ¿no? porque entre todos los vecinos todas las asociaciones los políticos y las entidades públicas hubo un total acuerdo y hubo una total colaboración porque si no jamás se hubiera conseguido los otros por lo tanto empezamos ya una intensísima búsqueda de ciudades porque son privados son exilientes por lo tanto se firmaba un convenio de sesión gratuita temporal con cada propietario la sesión mínima que se solicitaba era de 10 meses y entonces a segundos tiempos del convenio la sesión se usaba un tipo de material en el otro cuando la sesión era muy breve pues material muy barato cuando era para mínimo de dos años pues se podía hacer una inversión en material muy mayor porque bueno estamos hablando de 18 milagros como máximo personal en este espacio en concreto trabajamos con el colegio público del barrio la asociación del barrio es una activa que había justo al lado por lo tanto es un espacio en el que también conviven realidades como muy distintas mayores con niños y que hasta el tiempo antes no había entendido nuestra posibilidad de convivir en el mismo espacio en el mismo tiempo por lo tanto estas posibilidades de cohesión social y de poder ir para el barrio es un espacio que funciona muy bien porque en este momento el departamento no tiene mucho dinero para mantener espacios de este tipo y un huerto es un espacio que se mantiene solo el departamento que se mantiene pues el departamento de este solar había otro por lo tanto entendemos muchas veces también por la conclusión que quizás era importante intentar forzar esta superficie verde otras autoridades la negociación la posibilidad también de poder tener el soporte de la administración y de otros municipales que insisto han colaborado en todo momento por lo tanto aquí planteamos un bosque verde nos prestan estos árboles desde el área de medioambiente decidimos por supuesto no plantarlos porque el día que venían que iban a quitarlos porque el propietario solicitaba el solar para construir o sea para cumplir con el objetivo real del solar que está ahí para ser edificado por lo tanto tenemos como un pequeño bosque en cuanto al solar de la humanización es que en estas intervenciones es básica la figura del técnico municipal porque nosotros fuimos al ayuntamiento y le decíamos por ejemplo que al Tajarola vengo a solicitar luz para aquí de tenerse el propietario no está previsto ese uso no la farola es homologada no es decir lo peor que le por decir lo han tenido el técnico municipal es lo que decíamos nosotros pero sin embargo más allá de leer un párrafo de una normativa estricta que le permitía decirnos que no a todo supo ver la voluntad ciudadana de que aunque rozáramos la legalidad porque todo esto realmente no está recogiendo ningún documento legal pues igual era uno para la ciudad y ese paso fue fundamental porque no se hubiera podido hacer nada así pero también hubo o sea es importante la convergencia política o sea estábamos diariamente trabajando con los concejales bajo digamos casi el mandato del alcalde por lo tanto al final cuando vivamos casi nos tiene algunos técnicos municipales dicen pero esto son dos días eso nos sobran un premio mientras que nos piden ahora por lo tanto sin el apoyo político insisto siempre lo subrayo esto no se hubiera poder hacer pero de todos los partidos ha sido realmente ejemplar y para nosotros muy gratificante pero seguimos un poco con los ejemplos un ciudadano pequeñísimo en frente de la asociación de mayores de otros trabajos por lo tanto les pedimos y querían nos sabían y les dijimos hacemos una peta de dinero teníamos porque cuando nos gastamos dos mil euros pero teníamos a cuatro operarios ocupados que también era un poco nuestra preocupación no es que teníamos tiempo para dibujar un proyecto enseñar a los vecinos hablar debatir no cada manera hay que ocupar cuantos más operarios posibles en unos espacios siempre inciertos porque no sabías con el propietario que iba a firmar el convenio si iba a tardar una semana 15 días en convencerse en fin eran digamos las complicidades con las que realmente nos enfrentaron por lo tanto había una implicación muy activa de todas las asociaciones en el barrio de la Magdalena un barrio muy degradado en el que ya habíamos intervenido en 2006 todos los elementos que habíamos incorporado duraron dos semanas tres semanas cada uno se lleva a su casa en la Májara con buena que nos ha colocado por lo tanto nos decidimos este año no ser ningún tipo de intervención de más salud blanda colaboramos con la asociación infantil de barrio que es una asociación muy activa que funciona muy bien y por lo tanto digamos también esta posibilidad de hacer que la población más infantil más joven pudiese infiltrarse en este tipo de intervenciones colaborando participando activamente con nosotros por lo tanto como puedes ver hay un cierre para evitar que los coches aparcasen porque es un lugar muy espontáneo para que todo es posible y simplemente la idea era dibujar en el suelo una oca gigante y luego con ellos con los educadores infantiles que definimos una asociación pero era todo muy sencillo y rápido digamos de empezar este es un espacio que se encuentra en el barrio de Zabay es una plaza realmente bueno aquí no parece porque la foto enfocada digamos es una plaza muy bonita pero que estaba siempre vacía entonces decidimos hay una guardería al lado con los educadores de la guardería decidimos una vez más destinar este espacio de infancia y el presidente de la asociación de distrito nos dijo que después se ha hecho esta intervención y que tiempo después se abrió un bar que la base se ha definificado totalmente que ahora se ha definado está en la ley de gente digamos que son pequeñas intervenciones a veces totalmente ajenas digamos también un poco al contexto arquitectónico de forma impechada porque son intervenciones temporales entonces lo que queríamos era llamar la atención en muchos casos porque queremos decir que es que en esta plaza se pueden hacer muchas cosas y realmente es que lo conseguimos muy bien tanto que cuando se hablaba de la indeterminación esta flexibilidad de los usos estos son estos eventos inesperados absolutamente insospechados hemos leído en la prensa que no la asociación de tango no sé cómo se llama una asociación de gente que pague el tango pues se den un aquí para celebrar un festival pues estas cosas que a más verdad es un margen ¿no? porque pues que porque realmente estos espacios muchos de ellos se han transformado en espacios simbólicos ¿no? para los vecinos porque los hemos dibujado juntos los hemos hemos decidido juntos ¿no? que que uso dar a cada uno de estos espacios por lo tanto la gente se siente se lo siente suyo ¿no? este espacio porque dice realmente es lo que habíamos comentado lo hemos decidido y a cabo de una semana estaba ahí en una telea de una obra y se empezaba a no este solar lo habíamos ya explicado anteriormente como podéis ver aquí que es el cambio de fútbol que hicimos en 2006 conseguimos que el propietario por ambos lados de este solar no se consiguieron nuestras parcelas por lo tanto decidimos simplemente reforzar la superficie deportiva entonces es algo importante en el casco histórico hay una parte total de espacios donde poder realizar actividades deportivas entonces también estos pequeños esponjamentos destinados al deporte han reconocido también un tipo de la población digamos un solar este es otro solar también pequeño que estaba hablando de otra asociación infantil y de otro directo una vez más en el otro lado realmente de la otra junta de casco una vez más pues estuvimos hablando con la realmente estaba destinada a un huerto pero las asociaciones que habíamos invitado no se decidían y nosotros no teníamos tiempo fue una pena me dio mucha pena también porque somos vecinos de este solar se decidieron muy tarde no pudimos esperar porque los operarios necesitaban trabajar nosotros hablando con los de la asociación infantil y con el colegio dijimos la experiencia del campo de baloncesto en el otro distrito funciona muy bien nos parece bien y realmente ese es un espacio que funciona de maravilla autofisionado no hay tal ayudarlos nadie pide el permiso de ir allí con amigos nuestros como os desean son espacios que son espacios simbólicos había muchas solicitudes por parte de asociaciones y agrupaciones culturales para poder realizar actividades en el interior de estos espacios que vos lo presentaremos es un festival de arte urbano y de tránsito y muy importante que se debe pensar a vosotros en el cata solar agregando en el cintín de infrondas medianeras siempre volviendo un poco la idea de la indeterminación de los usos inesperados y la oportunidad que representa cada una de estas intervenciones otro día en el periódico nos dimos cuenta que la asociación de jugadores de hockey utiliza uno de estos solares que es realmente un campo de palo y esto para jugar a hockey tanto que objetes por la calle que bajabas allí nosotros subimos en la esquina y dije sois vosotros los que veis ahí losáis no sé qué y nos dijeron que para ellos es una dimensión ideale el espacio perfecto la superficie perfecta esas cosas que realmente de haberlo sabido en el tiempo no de haber sido más tiempo y poder invitar a más asociaciones quizás suele ir aún más allá pero bueno era como más oportunidades para final de 2009 habían pasado cinco meses de locura nos encontramos con este último solar estábamos muy cansados así que nos vamos a hacer algo como más fresco invitamos a los niños a que participen porque digamos que nuestra ilusión era hacer entender a los niños que tanto una herramienta en el momento que sea adecuado en fin se puede hacer o sea cada oportunidad puede ser importante y se puede ir mucho más allá lo que realmente uno ve por lo tanto un poco conciencial los niños que realmente son representantes nuestro futuro bueno hicimos un taller de arquitectura con los cinco proyectos eran 100 unos en total 20 amigos participaron para hacer durante tres días un workshop se les enseñaba a hacer una maqueta un poco para hacer la escala cada niño hacía una propuesta para el solar y el equipo ganador pues el primero es decir va a hacer su solar con un curado impresionante el presidente del cuerpo de arquitectos el director de la escuela de arquitectura el periodista de sábado ingenio resultado exposición de todas las maquetas en el cuerpo de arquitectos de las maquetas con los reyes concejales haciéndose fotos con los premios y luego claro que su maqueta estuviese en el grupo de arquitectos y que con sus padres y los amigos y los abuelos los abuelos así vale lo mejor fantástico bueno el equipo ganador espera no me dice nada no me gusta esta era su propuesta el cambio teatro un anfiteatro en forma de trégo porque ellos quieren hacer actuaciones de teatro pues ya está entendí ya se lo construimos que el arquero era como los árboles iluminamos esto se estaba en el otro solar como se había que durarlo los movimos por lo tanto siempre se está acostumbrando hasta las cosas agenciales y realmente este espacio ahora una vez más se ha transformado en un espacio como simbólico porque todas las actuaciones que hacen las asociaciones de barrio las manifestaciones o las protestas siempre se van al solar ¿dónde nos vemos? al solar entonces es el solar de la mantalina solo hay este y esto ¿dónde lo hacemos? nosotros lo hacemos en el solar que es increíble no van a la plaza la foto que enseña de los niños que jugaban en la portería está muy cerca de aquí van a solar para hacer el carnaval la manifestación entonces el video no lo usan cuando no necesariamente no sé por qué no les guste no les gustan no les gustan más escaneamente la profesión por parte de los vecinos y de todas las asociaciones culturales es muy importante porque realmente estos espacios ahora son espacios simbólicos como os decía antes el festival de arte urbano el festival de danza que no sé si vemos posteriormente pero en este espacio que hasta hace dos días estaba cerrado un país de aquí generalmente era terrible en los problemas de liberación social que no os pudiésemos imaginar que ahora es un espacio simbólico porque realmente donde intervencen todos lo han dibujado los niños pero para todos es estudiar nuestro espacio bueno las intervenciones mínimas o sea lo hacemos con mil euros había 20 pero no había ni tiempo ni dinero pero en el espacio sí realmente funciona muy bien por lo tanto al final de 2009 ese es el resultado tenemos 14 solares 9.800 metros cuadrados y una enorme ilusión en la ciudad el alcalde decide en 2010 repite el programa y destinar dos millones de euros pero claro mientras tanto había empezado a tomar una cierta entidad todo el mundo conocía el programa y sobre todo había empezado a participar mucha más gente ¿no? todos los distritos queríamos hablar en su propio distrito cada distrito está organizado como un concejal muchas asociaciones pero tal el distrito era un color de un color por lo tanto bueno vamos a encontrarnos en 2010 como como un expansión ¿no? de estas ideas que sobre todo de la escala llegamos a 2010 en el que tenemos a los vecinos contentos porque se ha hecho lo que querían nosotros también muy contentos porque hemos podido hacer lo que proponíamos pero la gran sorpresa es que los políticos también estaban contentos entonces en Zaragoza y no sé aquí cómo funciona pero en Zaragoza cada barrio lo coordina un concejal diferente y puede ser de un partido o de otro y de otro es decir están todos los partidos representados en la ciudad entonces llega un momento en que el concejal del caso histórico Zaragoza de la izquierda unida tiene contentas a las asociaciones y ese concejal sube ganas sus votos ganas prestigio y felicidad y paz interior supongo que también pero entonces todos los demás concejales también quieren decir alcalde pues que se va a dejar que cada distrito cada barrio elija un solar y que podamos intervenir allí si cada concejal tiene su solar no puede dejar contentos a sus asociaciones y demás con lo cual cada uno por sus motivos pero es una solución que deja contentos a todos entonces hablamos con todos los distritos y le decimos ofrecernos un solar en el que creéis vosotros que lo conocéis que debemos actuar la mayoría de ellos nos ofrecen el solar más grande que tienen lógicamente porque dicen ya que nos van a intervenir aquí que serán entonces algunos de los distritos dudan entre estos tres o cuatro qué pensáis que podemos hacer y empieza otra vez este proceso de participación ciudadana de colaboración con ellos y mirar a ver qué es lo que se puede hacer este es el solar seguramente más grande de los que hemos actuado es un solar a las orillas del río Euro un río que hasta la exposición del 2008 había vivido de espaldas a la ciudad tenía una ribera desestructuradas sucias los zarabazanos nunca íbamos al río nunca íbamos a pasear pero la expo sí que dejó por lo menos ese legado de intentar adecuar las riberas del Euro y pensar y trasladar a los ciudadanos que en Euro tenía que ser un elemento urbano estructurador y vertebrador de la ciudad se adecuan muchas riberas pero todavía quedan bolsas por actuar y entonces esta es una de esas parcelas que está entre un entorno edificado ciertamente denso y el río que tenía pues eso era como un solar abandonado que estaba destinado en su inicio a un equipamiento deportivo pero que la crueldad de la crisis lo dejó y lo dejará para muchos años así nos piden actuar y lo que hacemos es crear después de hablar con vecinos lo que querían y demás crear como tres grandes bolsas que solucionarán aquí en la foto no se aprecia pero hay un gran desnivel entre lo que es el paseo urbano y el río hay un desnivel de tres metros probablemente pues queremos que fuera esta ladera permeable de la ciudad del río y crear como tres grandes bolsas con tres diferentes usos o texturas podemos llamar la roja que veis allí es una superficie de caucho para que jodan los niños con un pequeño anfiteatro pues para que hagan conciertos y más la intermedia es un camino de madera en el que plantamos árboles y ahora están ya tienen mayor porte y la gente que solía correr por las riberas pues tenía como esta sensación de pasear debajo de los árboles o correr en fin y la otra era la operación de riesgo que llamábamos y es que en Zaragoza nadie habría ido al río a tomar el sol o sea era una cosa muy putre hace unos años y la gente pues no no se acercaba al río como el que tiene Maris acerca al mar hasta ahí cerca de este elemento urbano y toma el sol entonces pusimos una serie de hamacas para ver qué pasaba pensando que seguramente fracasarían pero la realidad es que estas hamacas están siendo muy utilizadas la gente va allí a estudiar aunque hace frío se tumba y toma el sol con lo cual ha sido como estos experimentos que haces y que la ciudad te va diciendo si vas por buen camino pero que siempre tienes que tomar cierto riesgo para saber si la gente lo va a tomar como suyo bueno esta es la zona de juegos así de caucho estas son la zona de las hamacas son hamacas construidas por nuestros operarios todo a mano las tablas pintadas por ellos y demás ¿cuál era otro riesgo? jo aquí pones unas hamacas blancas igual que aparecen te siente con pintadas ¿cómo va a responder esto? pues bueno la gran sorpresa es que han pasado ¿cuánto? año y medio dos años desde que dos años y no tienen ninguna pintada la pintura ha ido desgastando es un poquito más pero la gente las cuida como si fueran suyas y para nosotros esto es como el gran placer de trabajar en estas cosas hemos podido motivar a los vecinos de tal manera que traten la movilidad de un vano como si fuera suyo lo respetan no ha habido actos de abandonismo en ningún solar bien y después dentro de esta intención de intentar transmitir entusiasmo y energía a toda la gente que quiere trabajar por construir una ciudad cuando inauguramos este solar intentamos hacer una pequeña acción y es que a cada uno que venía incluidos los políticos y por supuesto el alcalde le dimos como esta pequeña bolsa que está con tres elementos hechos al vacío ya que nosotros trabajamos sobre los vacíos con una representación de las hamacas con la crema solar que está tapada por la etiqueta las canicas que es la zona de fuego y la lavanda que es la zona de flores aromáticas que poníamos y entonces la repartimos a la gente como diciendo que pocos ingredientes hacen falta para hacer feliz a una ciudad entonces ponemos esos ingredientes deseos políticos un grano pero es que no es que no era común intentar que la gente tuviera una lectura de la ciudad más fresca y que revalorizara el entusiasmo bien con otros dos barrios encontramos ese solar que veis allí que estaba con una estaba deprimido también como metro metro y pico dos metros respecto al vial entonces lo que hacemos es rellenar crear una superficie ya nivelada con el resto de las vías y crear tres texturas diferentes para que pudieran albergar tres usos diferentes nos habían transmitido que una asociación infantil y juvenil que hay en cerca que necesitaban una cancha de baloncesto y se la hicimos pero también quisimos hacer más estos bancos con los que podían ver los partidos de baloncesto estaban en una zona de desespero artificial esa zona naranja que se ve allí es caucho para que la gente también pudiera jugar a otras cosas sin decirle muy bien a que no pero que se pudiera utilizar de maneras diferentes y entonces esto linda por una vía muy traficada y creamos estos palets que están iluminados en el interior un poco para separar esta zona de actividad infantil y juvenil de lo que era la zona traficada y crear un ámbito más recogido también todo esto lo trabajamos a otra escala los solares que os he dicho que son mayores y pensamos que era necesario que cada actuación más allá de resolver necesidades puntuales tuviera una dimensión paisajística y que el bloque solar aportara algo más a la ciudad bien después otro de los subarrios es un barrio periférico estos que fue planificado con mucho entusiasmo pero llegó la crisis y construyeron una serie de edificios y los dejaron ahí absolutamente aislados sin servicios sin equipamientos los niños de aquí no sabían donde jugar a fútbol pues bueno la intervención fue crear un campo de fútbol no es más pero lo suficiente como para dar este tipo de apaño puntual a lo que era un planeamiento que no iba a poder desarrollarse les dimos una fachada con talones de madera para que tuviera una presencia más de equipamiento y el resto pintar en la soledad hormigón en el campo de fútbol y poner dos propiedades bien este era otro barrio a veces para que hay un recorrido necesitamos tensionar los dos extremos crear dos pueblos de atracción que creen atracción en ellos en este caso este barrio tenía dos pueblos de atracción muy determinados que era uno a un extremo del río con una chocera magnífica que se veía al final y otro un entorno urbano muy determinado y sin embargo había un solar entre estos dos elementos que no permitía la conexión bueno pues entonces lo que hicimos fue una serie de plazas con diferentes usos diferentes escalas diferentes usuarios zonas de sombra aprovechar árboles que había o sea las decisiones son como muy de sentido común a la gente le gusta pasear debajo de un árbol estar protegido del viento y entonces realizamos pues como esta mezcla de pequeños usos pero que al final iban a permitir el cruzar y el iban a estos dos puntos diferentes del barrio después esto era otro barrio que tenía el acceso principal al barrio de las relicias y de las fuentes y estaba desestructurado porque se utilizaba ese punto tan crítico en el que entrabas y salías del barrio por un aparcamiento como veis en la margen en el lado izquierdo de la diapositiva bien nosotros queríamos darle un poco de orden urbano de estructura al final un barrio es como una vivienda tienes el punto de acceso que es como tu vestíbulo la gente que entra a tu barrio y a la gente del barrio le gusta que tengas como un acceso bien definido digno pero le quisimos darle un poco de orden con elementos no muy determinados pero si con mucha sutileza entonces creamos una plaza con una pérgola que que tiene como unas chapas metálicas entonces no que la intención no era tanto de crear una sombra potente y poder crear una zona muy determinada sino que estas chapas pudieran transmitir de una manera digamos poética o vocadora a los ciudadanos todo aquello que pasaba el día a día los días nublados cogían ese gris plumbro del cielo los días soleados brillaban muchísimo y lanzaban destellos y era un poco como para decir por estos puntos que has pasado tantas veces durante tanto tiempo ahora te a pensar un poco y a mirar a que se lo logras mirar con otros ojos diferentes creamos una serie de farolas con forma de hojas y que se iluminaban por la noche unos bancos rodeados de césped artificial que emergían como del suelo en fin una serie de movilidad urbana y que al final acogía una serie de actividades de asociaciones folclóricas y vecinales que están allí cercanas y es un espacio muy utilizado ahora bien en los extremos de Zaragoza en el encuentro de uno de los barrios rurales de Zaragoza que se encuentra con el paisaje nos pidieron actuar en un solar y hacer una serie de huertos el ayuntamiento había movilizado ya a los vecinos tenía una lista de espera de gente que quería huerto y nos ofreció este solar para intervenir este solar tenía la característica que hacía como rótula entre las viviendas que veis aquí ya como muy conformadas muy urbanas con un campo de cañas y con una serie de campos agrícolas que diluían ya esta transición de la ciudad con el entorno creamos para empezar un cerramiento de toda esa zona intentando ir con unos guiados que intentaban evocar a esos campos de cañas que tenían al lado el barrio se llama el barrio de casetas y aunque solo fuera así por estas asociaciones mentales que hacemos de los objetos con sus significados pusimos una serie de casetas que estaban en casetas que eran las que guardaban los instrumentos y creamos una zona de huertos particulares para los usuarios cada uno tenía uno que iba a ser asignado con sorteo y después una zona más pública en que querían recuperar árboles frutales que se estaban perdiendo autóctonos de esa zona que aquí estaban todavía sin plantar pero ahora tienen mucho mayor porte y están bien entonces ya el hecho de crear una acción de un huerto en el que se iba a sortear se iba a contar con las personas causó ya como el día del sorteo fue una celebración de entusiasmo con toda esa gente que fue pero también hay decir que ha sido muy importante la decisión de colocar estos bancos en un espacio como de convivencia ciudadana que es un poco la propuesta que seamos que ellos crean un huerto y nos propusimos parte huerto y parte como espacio común para que no fuera un huerto donde cada uno tiene su parcialita y no se comunica con el otro entonces tienen la pérdola los bancos las mesas y de hecho son espacios para que no nos tenemos bueno me estoy ahora como el 15 de agosto que me han llamado a los niños es algo que me han llamado muchas veces van los padres a rara del huerto y los niños a poner aquí a hacer tu bienes hacen merienda o sea es como un plus para que idealmente sea un espacio que conmigo eche que es un poco el objeto de todos estos espacios bien este lo sacamos simplemente por la oportunidad es un un proyecto con muy poco presupuesto entonces teníamos que estar atentos de ahora a quien le podíamos pedir favores pedir cosas pedir objetos entonces se juntó con que este barrio que es el barrio Oliver nos ofreció un solar y teníamos un amigo o conocido constructor que está haciendo una autovía y iba a pasar por mitad de un olivar entonces nos decía que le sobraban olivos hicimos otra vez esta relación de significado y en este pequeño solar dijimos del barrio Oliver vamos a plantar olivos y vamos a hacer como un camino de madera que lo fuera recorriendo con una pequeña pérgola también que recogía con estos elementos que pensábamos que podían hacer que la gente fuera y podía ser un lugar de otro aquí están pues la pérgola es muy parecida ahora que os hemos comentado antes los olivos recién trasplantados cuando estaban a lo mejor aquí ya empezaron a crecer más en fin son zonas puntos vacíos de la ciudad que nos permiten crear espacios públicos y espacios públicos no solo por crearlos sino por la intención de que la gente vuelva a tener este intercambio entre ellos Movera lo pasó rápido era un solar entre dos comunidades entre dos comunidades muy problemáticas con mucha tensión y lo que hicimos fue tensionar el propio camino que las unía y esta propia tensión es la que creaba diferentes bancos en las que estaba muy claro si te tenías que sentar en el suelo y apoyarte en el banco sin patinarse sentarte encima así como un matiz muy determinado bien ahora pasamos rápido con dos diferentes elementos urbanos texturas y este es el último solar que explicamos en el que se situaba en el barrio de San José en un extremo del solar teníamos un colegio y en el otro teníamos la asociación de enfermos de Alzheimer hablamos con los dos que es lo que querían que es lo que se aprecian y vamos a la conclusión que este solar podía ser el lugar de encuentro entre un elemento común que tenían estas dos realidades tan diferentes que era trabajar sobre la memoria mientras los niños empezaban a adquirir recuerdos y aposencia de la memoria los ancianos enfermos de Alzheimer empezaban a perderla entonces intentar articular todo este espacio en torno a la memoria y los recuerdos entonces lo que hicimos nos dijeron los de la asociación de Alzheimer que a ellos les venía muy bien el hacer recorridos continuos y cerrados el que pudieran repetir un mismo recorrido entonces pintamos hicimos un recorrido de hormigón que lo pintamos de naranja y empezaba siendo ellos entraban por aquí que tenían la asociación empezaba siendo muy sólido pero llegaba a un punto en que se desmaterializaba y se fragmentaba y casi se diluía con la tierra en mitad de ellos estaban el mundo de los niños con esos juegos infantiles y después jugando siempre con las referencias a la memoria de los recuerdos encontramos que había un edificio que habían demolido allí y con esta idea de que muchas veces se cae un edificio y todavía pero los azulejos o los elementos en el elemento urbano intentamos dibujar como unos iconos de lo que podía haber sido la vida en ese edificio y que te hiciera esta referencia siempre a recordar lo que había sido antes si esos iconos salían al espacio público a la plaza que creábamos y se convertían ya en mobiliario urbano físico y duro para todo ello este camino estaba jalonado con una serie de carteles que cogimos reciclando una serie de señales de tráfico en que ellos tenían que hacer tanto los niños como los mayores ejercicios de memoria de preguntas que después tenían que resolver en la pizarra con lo cual también hicimos un elemento pues de pizarra para que pudieran hacer ejercicios y demás bueno con la famosa película que hicieron en torno a la enfermedad de Maragall de bici cuchara y bicicleta no es lo que me da no es lo que me da no es lo que me da pusimos elementos que ellos nos dijeron que venían bien bueno pues la pizarra evidentemente la han utilizado para mensajes de amor y de todo lo que se les ha ocurrido bien y todo esto al final lo que tenemos es una serie de solares que les dejamos que lo utilicen los ciudadanos a su gusto y a su manera pero que intentamos incentivar su uso con algunos contenidos con algunas actividades pues un poco para dar esa mecha de vida que los mantenga siempre activos ¿no? creamos un ciclo de cines solares diferentes solares del centro histórico de diferentes extremos del barrio para que pudieran ser recorridos durante el ciclo en el que a cada uno le atendíamos un color la película tenía que ver con el color y ese color ese solar lo envolvíamos de ese color pues el día que se ponían las ruedas del monzón que lo asociamos con el rojo pues eran todo telas rojas a lo largo de la calle que te invitaban a llegar allí ¿no? y que podías tener como esta asociación visual una actividad con el propio color o con la expresión los festivales internacionales de trayecto de edad contemporánea utilizan todos los solares del centro histórico para sus actuaciones absolutamente todos y te dan como estas imágenes ¿no? casi oníricas de lo que antes era un solar abandonado los festivales de arte urbano por el asalto los grandes grafitis que a veces son pequeñitos a veces son gigantescos y ocupan todo un edificio y esto está articulado en torno a un festival pero también después hay operaciones más reducidas espontáneas pasa un solar que había dejado una pared blanca y te aparece un corazoncito rojo dibujado como más y más antes o sea lo van tomando como su ¿no? los propios niños del barrio tienen como festivales de bailes y de actividades las fiestas vecinales los utilizan para sus cosas nosotros este solar lo habíamos dejado sin pintar las paredes pero los propios niños quisieron pintar un árbol que llamaron el árbol de los deseos y ponían como unos papeles con lo que querían los pájaros te vas encontrando cosas nuevas cada vez que pasas por ahí con lo que yo creo que está bien porque transmite esa idea de actividad un festival de reformas hicieron porque también ahora tienen espacios adecuados para hacerlo y después de todo esto le hemos dado difusión al programa nos hemos interesado mucho en ir a los sitios y explicarlo porque no solo no solo no podemos encerrarnos en nosotros mismos que hemos ido a otros sitios a aprender de lo que vemos y esta es una cuestión recíproca que nos gusta involucrar este tipo de actividades y poder tener la oportunidad de mezclarnos con más gente conocer más experiencias y al final la que se entiende que hace ese programa esto nació con un nivel muy local pensamos que estas actuaciones iban a tener una repercusión casi de barrio pues al que diríamos eso el solar a la hora sabes pero por diferentes motivos tuvo una explosión que nos ha llevado a explicarlo en muchos sitios y ha sido reconocido ampliamente y ya terminamos con esta diapositiva que es una de las proyecciones que hicimos en un solar pero para nosotros es muy emocionante y es muy evocador ver como en un solar que antes había sido una medianera derruida y sola de repente aparecía una ventana y aunque fuera virtual no dejaba ser una ventana sobre el espacio público gracias si queréis sacar algunas preguntas ahora estamos aquí que seguro que hay cuestiones si como empezaría una asociación de un solar la ciudadanía el ayuntamiento que te salga la idea un poco de todos bueno es el de todos cuando hay una asociación como del ayuntamiento si se hace conjuntamente mejor porque es la clave que una asociación suele decir que el uso de un solar el ayuntamiento y que luego se que suele realmente en este momento es bastante probable que un propietario se da el uso sobre todo gracias a la experiencia de que se ha desarrollado cuando se ha desarrollado bien y no ha habido ningún problema todavía no se ha solicitado ni un solo solar no ha habido ningún propietario que ha permitido la devolución del espacio por lo tanto lo ideal sería que fuera de forma conjunta para que funcionara bien el espacio de estos ejemplos hay algunos que han funcionado muy bien pero hay otros porque luego ha habido cambios políticos empezamos a trabajar con una asociación luego cambiamos el concepto al de barrio y te encuentras otra asociación hoy mismo nos han comentado que nosotros desechamos entre los vecinos un poco de revisores las dos comunidades que no se daban muy bien ahí había una asociación de otra asociación que llegó un tarde porque siempre en 2010 habíamos acabado teníamos que cerrar el presupuesto anual en el diseño se fijaron porque ellos querían una cancha pero ellos yo jamás les había visto jamás me había visto lo ideal es unirse entre vecinos con las asociaciones que hay a la voz de todos y solicitar la reglamentación y que la reglamentación por supuesto ahora les son con un recado por lo general yo creo que funcionan los vecinos son los que mejor saben lo que necesitan pero es que hay muchos vecinos lo que pasa es que hay barrios cada barrio es un mundo y hay barrios muy activos que lo tienen claro y hay otros que están esperando a que tú les vayas a preguntar oye todos son igual de activos todos son igual de propositivos muchas asociaciones se quedan como más en plan esto esto sí que hemos aprendido mucho más en plan protestar que proponer porque luego cuando les preguntes ¿y qué quieres? se asustan muchos se asustan porque no lo saben porque ahí se tienen que exponer en primera persona porque criticar que algo esté mal es muy fácil pero proponer ahí te expones en primera persona luego te invitarán a ti es lo que pasa ahora con los gobiernos solares algunas asociaciones vienen criticadas pero claro otras asociaciones han sido invitadas primero no han venido segundo no han propuesto pues es fácil criticar lo que pidió la otra asociación ahora hay muchos problemas de este tipo normal las ciudades grandes se han hecho todo en un plazo de tiempo cortísimo entonces nosotros siempre contestamos debes tener lo que tenías antes o aunque tu vecino voy a pedir una cosa que no te guste por lo menos tienes algo pero el debate de esto es que al final hay vecinos que dicen yo en este solar lo que quiero es el equipamiento para el que estaba destinado y tienen razón lo que quieren es un centro de salud o su polio deportivo pero la cuestión es decir es que no te lo van a poder hacer en los próximos 10 años entonces ¿qué quieres? ¿tener un solar sucio en esos 10 años o que te propongamos algo? y también es verdad que ya casi a nivel individual nosotros tenemos un blog muy activo que cualquier queja que haya aunque sea de un vecino no me gusta lo que habéis hecho vamos a correr ven dime primero ¿por qué no te gusta? que igual tienes razón y ahora dime ¿qué es lo que quieres que hagamos? ¿qué es lo que harías tú? claro no a nosotros nos parece muy bien la crítica y la queja pero nos parece mejor la propuesta entonces en eso sí que queremos y sí que ha habido vecinos que se han llamado es que no está iluminado el solar y a veces tenían razón y les hemos puesto un foco y a lo mejor había funcionado y otros que se iluminaba demasiado yo no voy a dormir por la noche porque no quería apagar la persiana pues apagar mi foca media noche es que hay de todo pero lo del intercambio es fundamental los espacios que hemos dibujado con vecinos realmente como puede decir porque no han sido procesos de participación al uso una vez que había la primera sesión y la segunda había reuniones algunas de más de 200 personas por lo tanto imaginaros en una semana tomar una decisión 200 personas para que luego podamos comer material y empezar pero bueno digamos que en línea general los vecinos con los que realmente hemos trabajado están contentos los que se quejan los que no han sido quizás invitados porque luego hay asociaciones de un partido más afines a un partido normal como en toda la ciudad una pregunta de Mala ¿quién hace o tiene esa responsabilidad o quién se encarga del mantenimiento y si se implican nuestros hijos en la ciudad antes seríamos soportados porque antes éramos nosotros esto no es un solar teníamos el equipo que limpiaba porque claro estos solares los privados los públicos no están seguidos a Saramosa Vivienda por lo tanto es como si fueran propiedades a Saramosa Vivienda entonces a Saramosa Vivienda los limpiaba a Saramosa Vivienda no es ayuntamiento por lo tanto hasta hace poco nosotros mismos esto es un solar teníamos el equipo de mantenimiento de limpieza ahora la sociedad pública ha hecho un informe para ceder el mantenimiento al ayuntamiento pero nuestro ayuntamiento se encuentra en un momento bueno el jardín ya no existe desaparecido queda algo las plantas aromáticas antes íbamos nosotros como cualquier espacio verde de hecho muchas cosas no hemos tenido oportunidad de comentarlas después de 2009 hemos aprendido muchas cosas primero 2010 solo los parades públicos nada de perder tiempo en firmar un convenio que el propietario decida si no no es que tengo miedo normal ellos tienen miedo pero nosotros teníamos prisa no queríamos que la gente estuviera desentiada implicación de los vecinos al principio sí pero tú estabas detrás tú estabas como ayuntamiento o administración porque estos espacios donde es más necesaria intervención de la administración no se mantienen los espacios deportivos funcionan bien luego hay quejas antes dormían ahora hay ruidos hay niños que chillan normal los vimos en una clase por la noche no lo vemos porque hay niños que chillan los que toman la caña normal donde hay un espacio público hay por supuesto ventajas y muchas desventajas en una clase hemos sido muchas principales rubitos resulta de duro sí pero es que esto al final el problema de esto es que el ayuntamiento intenta corregir mira normativa entonces ¿cómo conviven en un espacio público que jueguen niños a la pelota con que haya gente en una terraza tomando un café? pues han cogido y han hecho una normativa en Zaragoza que han dicho que está prohibido jugar a la pelota en una plaza eso no es la manera yo entiendo que hay rojo que viene la policía y desvita la pelota pero la cuestión es sabiendo que hay estos roces tienes que rozar pero cada uno tiene que aprender cuál es su sitio y su límite y eso es lo que queremos nosotros que se aprenda como de una manera natural tú no puedes imponer hasta quién puedes por eso el espacio físico público es tan importante porque nos hace enfrentarnos pero es un enfrentamiento es como dos elementos químicos dos personalidades que se cruzan se transforman las dos entonces buscamos que haya entendimiento sobre todo con el diálogo y mucho tiempo o sea la oficina técnica desapareció desde hace ah otra cosa muy importante 2009 acaba era como el caos no había una oficina estábamos dos aparejadores y yo en un cuarto de os lo juro cuatro metros cuadrados con los trabajadores que venían cada mañana para hacer el reporte de las actividades y el año siguiente un aparejador más pero deciden crear una oficina técnica éramos una oficina técnica de un evento que estudiaba los espacios abandonados la primera y única que conozca yo entonces claro esto para nosotros era un logro importantísimo no teníamos espacio no teníamos nada pero el avivamiento es un usuario de una oficina técnica increíble o sea esto es como para animar a muchas otras administraciones para que hagan lo mismo para que ahora la oficina técnica no existe el avivamiento dice que lo tiene que mal de gastar a costa de vivienda no se lo deseo por supuesto pero hay rumores que no se sabe si sería adelante entonces ahora es un problema pero el problema de vida es que en nuestro ayuntamiento no saben ya cómo gestionar muchas cosas entonces es normal un espacio público necesita una gestión los espacios deportivos funcionan muy bien se automatiando los huertos de hecho en 2011 sigue el programa en 2011 a mi pasada hemos hecho 11 proyectos yo siempre como técnico municipal pero mucho diario como se decimos todo el tiempo pero en un euro no hemos hecho nada es muy importante la experiencia ver qué es lo que va a pasar a eso puede llegar y que hemos hecho en 2011 huertos y espacios deportivos nada de plazas inmobiliario ¿quién lo mantiene? ¿quién lo pinta? luego todo esto ha costado 24 horas metro cuadrado porque no lo hemos dicho tanto 24 horas es nada nosotros ahora nos critican es que el palet se ha roto normal que se ha roto era un uso temporal hablábamos de 12 18 24 meses en el metro al caso es normal que el palet se ha roto en el jardín muy interesante que dices tú de tomar nota la ventaja de este programa es que son usos temporales y te permite tienes esa agilidad para cambiar la otra función en el pie si aquí he puesto un campo que tanca y no funciona es que hay que ganar a cambio pero ahora es que mi dinero me parece muy bonita del programa y también en relación con la observación el mantenimiento de cosas mantiene la gente y que no se me parece muy educativo para los ciudadanos todos no solo agentes sino para el trabajo de conjunto de que ahora es todo el tiempo para que los ciudadanos seamos responsables de lo que estamos usando y tener muy prepositivos a mi me parece interesante hay espacios que funcionan muy bien porque realmente en estos casos en los que ha habido mucho diálogo con un tipo muy variado de asociaciones esos espacios funcionan bien incluso el de la libera que no había dicho nunca es increíble yo misma en el dibujo esos bancos preciosos y yo digo estos dos días van a pagar niños han pedido la madera de puesto nunca yo dije a los vecinos no los vamos pero material en el almacén hay a mí me interesa porque los he usado yo ¿a qué? cada brazo vale 30 euros nos lo pidió la expo del banco siempre se pueden mejorar las cosas ¿no? viñeron hace varios meses un grupo de italianos a los solares y demás y nos dijeron es que aquí echamos en falta si hubiera algún tubo que pudiera echar algo así y refrescar las cosas mejor que las solas bueno pero bueno nos han hecho muchas críticas normales no se pueden tampoco tiempo o sea esta era una oportunidad había una oportunidad en vez de desecharla pues aprovechar en vez de limpiar con el mismo dinero hemos dado un uso público en vez de tener una valla bonita pues oye igual han jugado diez niños pero has tú la media de cuánto ha costado cada hora de juego este niño con lo que hemos gastado yo sigo pensando que merece la pena comparto con muchas otras actuaciones que se han acabado y inaugurado así pocos días en nuestra ciudad son intervenciones temporales funcionan siempre y cuando estos usos aunque temporales se hacen con los vecinos ahora organizar los vecinos no era tarea nuestra entonces yo no podía invitar en 2009 sí porque era muy espontáneo no se sabía qué íbamos a hacer entonces yo encontraba pasamos por la firma y tú conoces al presidente de la asociación de los no sé qué de senedad pues hablábamos con ellos de las madres solteras eran cosas rarísimas entonces nos reuníamos las madres solteras interesadas en el huerto para que comieran con los niños y sus ciegos con los niños del colegio público muy bien estupendo parecía de verdad y rico estos espacios funcionan bien luego ha habido otros espacios como este proyecto tan bonito del césped verde y los bancos de madera pues que no ha funcionado porque ha habido una asociación que tiene mucho poder que crea el campo de paloncesto llegó en diciembre y nos ha dado muchísimo más pero en la prensa con el alcalde la educación cuenta también ¿hay algún propietario que ha puesto sus olas interesadamente a disposición de estos no sol nos han llamado que en 2010 muchísimo pero en 2010 ya no fue más colectiva y en 2009 nos llamó el propietario de los olas más grande el casco histórico que es un solar que está acostumbrado de la serie en el trabajador pero los políticos nos pidieron que por favor no pusiéramos este solar porque es un caso clarísimo en especulación un granísimo error este solar era como el mejor hay algo porque el plan general de Zaragoza obliga a los propietarios a construir un solar en un plazo máximo de dos años y si no tiene la posibilidad de expropiarse eso nunca se ha hecho con Zaragoza pero bueno sí que se les hizo ver que se podía llegar a ese punto con lo cual presionar siempre puedes sin embargo les dices mira no te voy a reclamar nada durante este tiempo lo voy a mantener limpio lo voy a mantener en estado en condiciones higiénico-sanitarias y ellos no perdían nada porque en el momento en que lo querían se lo íbamos a devolver fue la mayor opción a perder el programa y nos han llamado de hecho en noviembre noviembre 2009 y los dos soles de la marabeza de ping-pong nos han llamado ellos eran pequeños no nos queríamos así pero estaban uno al lado de un colegio justo a la salida dijimos perfecto ¿y crees que se podría establecer normativamente que igual que en dos años si no se construye se puede desproquear que si pasa un año que tengan que destinar a un uso público temporalmente? no esto desproquear no pero lo que un solar quemamos edificio durante no sé si son dos años creo que es más ahora el ayuntamiento va a pedir al propietario de hecho en eso están trabajando que el dinero que el ayuntamiento tendría que invertir en limpiarlo a través de esta ordenanza por la que empezamos a trabajar todos la orden de distribución subsidiaria entonces el ayuntamiento entra limpia el solar y luego repercute los gastos al propietario normal entonces el consejero de cultura ahora propone que cada propietario ceda este dinero y que se haga todo que se hagan todos los solares para uso público ahora están que no usar todos los solares para huertos que los privados participen pero hay muchas plantillas de gente que limpia mantiene los espacios verdes y que pintan las farolas una vez yo creo que reciclando eso hemos propuesto revisemos cuanta gente que tiene el ayuntamiento que está trabajando en mantenimiento de muchísima pues darnos una cuadrilla de 20 personas es perfecto y solares públicos y se hemos vuelto con el dinero que hemos gastado bueno ahora hay un poco de bueno lo de mantenimiento yo creo que no estoy odiando porque ya tenían trabajo que hacer y les hemos dado 40.000 metros más de trabajo cual si es un problema cualquier metro parado más público para mantener es un problema que ha cambiado más o ha mejorado más la vida de Zaragoza de los zaragozanos ¿Gaix? ¿O este programa? los dos en momentos de forma muy distinta yo he trabajado con la ex pero conozco muy bien los proyectos y nada más no soy de Zaragoza nada más llegar digo aquí me voy a morir porque es una ciudad con mucho viento un poco dura pero en la ciudad del mar y con la ex pero la ciudad no es que ha cambiado ha dado como un paso de 100 años adelante tenemos una migrera tenemos un canal interior tenemos infraestructuras tenemos una estación de alta velocidad tenemos unos cinturones tenemos yo mi opinión ha mejorado mucho algunas cosas si ahora pude hacer de fama y sin casi no más algunos gastos pude evitar mi opinión sí es una intervención que no tiene nada que ver es justamente lo contrario si son dos escalas muy diferentes la diferencia es que la expo sí que ha dado ha cambiado muchos elementos urbanos de la ciudad a mejor y este programa ha cambiado muchos elementos mentales creo yo es decir le ha dado la oportunidad a la gente de pensar que ellos podían participar de manera activa en la construcción de la ciudad a nivel muy local pero ahora se atreven a proponer más y a decir lo que quieren y son conscientes de que el planeamiento empieza a ser más proactivo por decirlo en la pandemia pero la expo de jóvenes y de la ciudad tenemos unas liberas increíbles antes era imposible llegar a río toda la libera estaba como esa sola que nos presentamos que era el único trozo de libera que estaba sin decalificar entonces ya solo por haber conseguido el 75% de aportación del gobierno central que ha llegado a nuestra ciudad gracias a la expo jamás se hubiera llegado ¿por qué se hacen los grandes eventos? porque de todo el dinero y de toda la inversión las administraciones locales aportan muy poco toda la historia de la administración central bueno, no siempre en el caso de Milano es totalmente distinto mucha inversión privada en el caso de Zaragoza de Sevilla era toda inversión pública cuando se hubiera en el que Zaragoza se llevaba detrás del sueño de recuperar la libera ¿cuántos años? 10, 12, y luego dijeron pues una expo en el medio fue una idea genial no tiene paternidad porque hay muchos padres pero de verdad yo no sé si has estado nunca en Zaragoza hace 10 años ya una bueno Patricio está dando la visión feliz de la expo ya tiene su memoria pero bueno vamos a quedarnos por la crisis al final todo ha atascado por la crisis ha sido 16 de septiembre 2008 cerrar la expo y darse cuenta que en el mundo está pasando algo yo quería preguntar sobre los derechos humanos ¿cómo? ¿qué tiene que ser que van desde el ayuntamiento para aplicarle las parcelas a los vecinos? ¿paron en alguna tasa o es gratuito? ¿y si es con determinado tiempo? ¿y si es con determinado tiempo? ¿cuál fue un año? ok y de 2009 fue así o sea lo leicasco histórico pequeñito porque nos parecía bonito porque nos parecía bonito porque lo hemos visto en muchos sitios lo de los huertos nadie paga nada antes nosotros lo manteníamos en el sentido que se rompe la valla pues la arreglamos se rompe la pombilla la cambiamos la cambiamos pero ellos lo limpiaban digamos que sea lo que mantiene el ayuntamiento no tiene que aportar ni hacer ninguna inversión en 2010 era distinto el vuelto que hicimos el ayuntamiento lo teníamos estudiado y para los de septiembre lo teníamos estudiado le habían decidido la aportación de una cota mensual de 20 euros o anual de lo que sea no me acuerdo pero sí que hay una aportación pero ¿por qué? hay una persona que se encarga del mantenimiento hay dos puertas que se abren la mañana y se cierran la noche hay un sistema de tiempo por cada parcela y un sistema de iluminación este esta dirección estaba muy lejos de su barrio rural estaba muy lejos por lo tanto para nosotros suponía un desgaste importante cuando yo soy alcalde llegó a este acuerdo 2011 todos los puertos que hemos dibujado de ellos uno ya es un proyecto de ejecución porque ahora ya no existe la piscina técnica de hecho ya no se ha mostrado un solar pero bueno algunos proyectos siguen adelante con otros otros concejales y sí que va a haber una aportación individual va a ser por un tiempo determinado creo que se habla de tres años de plazo para mantener la parcela la de 2018 es de 30 metros cuadrados el mantenimiento por la persona que va a venir no paga ser alquiler del terreno es el mantenimiento que está muy bien porque luego han hecho unos huertos estupendos en tragos hace poco pero hiper tecnológicos con videocámaras que te hacen todo el control digital o sea con unos huertos no han sido también interés por la innovación que más tenía en el parque metropolitano de la expo y funciona muy bien porque claro ahora el ayuntamiento puede hacer inversiones solo en el momento en el que tiene una entrada porque es que no hay dinero para garantir y de hecho los que tienen ese alquiler un poco más elevado se han hecho porque la empresa particular que lo explota se le ha encargado la gestión eso es un modelo que se ha dado en el que hay que actuar ahora porque los ayuntamientos no tienen presupuesto entonces la expresión o la empresa privada lo explota lo construye con su dinero y toda la semana se queda sesión por 70 años una pregunta también habéis hablado realmente se ve que se usan mucho los espacios la pregunta es un paso más están revitalizando realmente especialmente el centro histórico porque los otros son más periféricos pero se está revitalizando está trayendo actividad se están abriendo nuevos negocios pasan más cosas aparte de eso o se limita más al uso por parte de los ciudadanos negocios no bueno a ver hemos intervenido en ámbitos muy degradados pero yo me estoy acordando de la que este es el casco humano no es ni cantarina ni san paolo san paolo son ámbitos donde hay una muy fuerte presencia de etnia gitana y hay muchos problemas sociales muy importantes hay luego los gitanos portugueses que se pelean con los cuando era el otro grupo unos portugueses no sé hay unos problemas increíbles entonces ahí es dificilísimo sigue siendo difícil luego los colegios y las asociaciones infantiles realmente ahí donde hemos intentado confluir lo que sé mayores y niños estos espacios funcionan muy bien el bosque verde quitándonos esa ilusión pues hacen actuaciones los niños que juegan ahí pero no es como el huerto no es como la punta de baloncesto entonces los espacios que funcionan bien son los espacios para el deporte los espacios productivos como los huertos bueno las pasas que los huevos para niños funcionan bien los espacios los espacios para el deporte hay que andarse también con mucho cuidado porque nunca sabes cuando aciertas y cuando no a veces nosotros creamos un campo de vole en uno de los lugares vacíos y eso fue un punto de conflicto porque hay algunas tribus urbanas que se lo apropian lo toman como suyo y crean un conflicto en vez de absorber un problema eso lo tenemos que cerrar pero es lo mismo que en una plaza cuando ponemos un banco en algunas plazas un banco funciona y en otras es una fuente de problemas y lo tienes que quitar porque la gente se pone allí o a traficar o... en nuestro caso nunca eso son las plazas públicas eso es... no, no, no no digo porque realmente cuando empezamos a poner bancos un amigo sociólogo nos dijo ojo componer y colocar un banco ojo componer y colocar un ancancho de baloncesto porque nos podéis imaginar lo que pueden generar a nivel de movimientos de etnias pero claro una cosa es hacer una intervención en el casco humano todo perfecto pero no necesitas hacer una intervención no necesitas de intervenir al casco humano o sea la parte central del corazón donde está la catedral el cuidad los esposos donde hemos intervenido son los dos ámbitos periféricos y uno sabe decir si existe si hay un truco cuáles son los espacios que funcionan y por qué si los que funcionan y los que no y por qué no lo sé yo lo que tengo claro es que una sola actuación arquitectónica no soluciona si detrás no hay una labor nosotros podemos hacer un solar pero si detrás no hay una asociación infantil que lo va a utilizar que lo va esta revitalización los solares ayudan un poco pero no resuelven por sí solos nada yo creo que sí que vamos de la mano con otras iniciativas con otras cosas y cada uno pone su pieza pero una intervención por sí sola sin embargo la intervención que hicimos en 2006 con el festival urbano y a ver este son es que el festival es una de las principales del casco histórico romano ahora una terraza un bar perdón ha colocado una terraza en este solar entonces quiero un uso lúdico pero es que es la calle más frecuente del casco histórico es increíble como una intervención tan mínimo como del libro de hecho lo notamos porque ya que lo estamos derribando o sea la cantidad de gente que pasó por ahí haciendo fotos increíble y esto nos esto nos ha vuelto la mente nos dijo uy aquí hemos hecho algo más de lo que pensábamos nosotros con la idea ingenua el arte de vitalizar la ciudad sí el arte de vitalizar la ciudad ahí sí que necesitas una labor intensísima de participación porque en muchos barrios llegábamos con artistas maravillosos unos daneses que hacen tienen detrás además un discurso en la labor social increíble nos planteaban como la micro vivienda de dos metros cúbicos porque estamos antes de la expo sobre el de Saragos estaba ya aumentando niveles espantosos y los vecinos que no han entendido el revención que nosotros no habíamos hablado con ellos sí pues nos lo han destrozado todo este chico tan ético no, no quiero seguro porque lo he llevado por todo el mundo y nunca nos han hecho nada pero es que estás en la magdalena de Saragos es que tú escúchanos haces seguro pues yo he visto ahora el paro vuestro de la magdalena es que hay los mismos problemas en nuestro programa de la magdalena es que modernos dais asco es fantástico modernos dais asco si nos tacharon de modernos yo digo pero es que no tiene nada que ver con todo nos llamaron los artistas bueno que tal ha funcionado no, perfecto no ha sucedido entonces lo pintamos todo blanco otra vez y nos cabía la duda de si todas las ciudades hacen lo mismo porque les da vergüenza que solo sea en su ciudad que son un bandagio que se llaman pero se los devolvemos inmaculados porque había funcionado por el tiempo no, pero aquí había los colegios que iban con los niños a ver porque ellos pensaban que era un hombre la idea era hacer una vivienda de micromódulos era muy bonito y como este que funcionaba muy bien bueno se ha quedado los vecinos porque ahora aquí es un punto de venta de droga la policía también tiene que sacar algo en este caso no lo sé han pasado tantas cosas y luego no hemos querido trabajar como un sociólogo incomprehensivo porque no puedes trabajar en varios de este tipo y este es el hogar ahora es si vais y antes era si la caía pero bueno no había pero bueno este es el del hogar entonces ahora hay como muchas muchas mesas y muchos paneles ¿no? y está ahí lo de frente así que hay que buscar el lugar adecuado tener tiempo hablar bien con esas cosas sin frisas sin frisas es una oportunidad que no hemos querido desechar pero se pueden modificar se tienen que modificar muchas cosas para que vaya bien y los espacios llamábamos a los propietarios que habíamos conocido en 2006 para ahorrar un poco de tiempo en la acción para conseguir el favor de la decisión buscábamos los solares en los por ellos más importantes pero cuando te decía que no tenías que buscar otro y este solares tan grande que nos llamaron y nos ofrecieron pues tuvimos que decir que no si he hecho cambiando alguna o sea si he hecho un poco distinta cambiando algunas cosas sí en general y mucho los espacios deportivos funcionan fenomenal los espacios para la infancia también los vuestros también haciendo convivir gente gente que brasileños con urbanos ruminos no sé si gente que hasta pocas semanas antes no tenían el lugar de encuentro porque esta gente no apoyó a la asociación del barrio pero una vez que yo pues es un espacio de convivencia que es menos institucional porque muchas veces estos espacios también quedan menos miedo porque para la plaza ya veis otra cosa un solar es que da mucho más detalle la pasatina fresca es más urbano es más a una escala manuayo eso es por el lugar de encuentro en la calle en la calle en la calle en la calle y abajo aunque los jugadores de hockey hacen transport bueno pues ahí de todo bueno ¿alguna pregunta más? o a Ovejador bueno nada pues agradeceros muchísimo que estéis aquí que os he escuchado esto es un equivocador por lo mismo en mi caso y que bueno agradecer a la galería también este tiempo y que mañana tenemos otra conferencia también dentro del mismo ciclo en Coruña que en Más Paus los chicos que hacen talleres para niños y sus eventos y bueno que los que queráis que estéis invitados muchísimas gracias a todos por venir a todos gracias